De tus lámios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego, de tu piel De tu amor, de tu amor Y entonces te expliques todos sus secretos En el tesoro que denota tu definir En lo que nunca imaginé En el que se muestra tu cuerpo a la tempestad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que se desce la sangre de mi corazón Que te iba a decir que tenés la paz que te lo levantó Por eso ni la creerá basta En la gente de mi deriva y nadie me creerá basta Por eso ni la creerá basta Eres el mundo este y me ves y nadie me creerá basta Y tú me alcanzaba el imposible Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad Que te iba a decir que tenés la cura de mi eternidad